Vamos a grabar esto para redes sociales Mi compañerito Carles Presenta a la compañera Oye compañero, claro que si Vamos a presentar esta melodía para redes sociales Para subirle un rato mas A la gente de la pagina Grupo Auténtico Poder Más de 2.300 por ahí vamos Ya llegamos en 2.500 2.500 compañero, claro que si En dos meses no mas Has de ver parado Volgazar Vamos con esto A ver si se acuerdan de la melodía Bonita de Auténtico Poder Súbale En dos meses no mas Lo voy a ver Hoy te diré Tu amor que quiero Tu amor que quiero Recuerdo la noche Que te vi con él Me hicieron tanto daño Me hicieron tanto daño Que pensé tanto daño Pero no me hicieron tanto daño Aunque todo se acabe Aunque todo se acabe Aunque todo se acabe Que말iente Dejárente a la paz Dejáres' de la paz Dejáres' de la paz Deltico Podas Música Hoy te diré, tu amor fingido, tu amor fingido, recuerdo la noche que quedé con él Me hicieron tanto daño, me hicieron tanto daño, que puse a botar, pero no pude Aunque pueda sentirte, aunque pueda sentirte, tu recuerdo en mí, yo voy a borrar Aunque vengo a la alma, aunque te quiera tanto Música 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 Música